Querido estilócrata, mucho se habla del chicle, para algunos es una mala costumbre, para otros un hábito placentero, y algunos aseguran que mascarlo trae beneficios al organismo, pero si nos preguntamos si en realidad es bueno o malo, la respuesta es que todo depende de cómo se consume, aquí te mostramos lo bueno y lo malo. Lo bueno. Mejora la concentración. El consumo de esta golosina alivia la ansiedad, mejora el estado de alerta, aumenta la concentración y reduce el estrés. De hecho, después de mascar chicle, los niveles de cortisol en la saliva se reducen hasta un 16%. A su vez, los ensayos revelaron que mascar chicle puede aumentar considerablemente el rendimiento cerebral a la hora de desarrollar actividades multitarea. Reduce la acidez en la boca. Mascar chicle aumenta al doble el flujo de saliva y la enzima de la saliva neutraliza el ácido de los alimentos y las bebidas. Esto constituye su mayor beneficio. Además, la saliva tiene calcio y fosfato de hierro, ambos, benéficos para los dientes. Reduce el apetito. Las personas que mascan chicle, tres veces por hora después del almuerzo, comen menos golosinas ricas en calorías, porque tienen más saciedad sensorial. Al mascar un chicle dulce, se reduce el antojo de comer cosas dulces. Reduce la caries. El xilitol, edulcorante que se añade a algunos chicles sin azúcar, podría reducir la caries porque inhibe el crecimiento de Streptococcus Mutants, la principal bacteria causante de caries. Reduce la acidez estomacal. El mayor flujo de saliva facilita el paso de los alimentos sólidos y líquidos a lo largo del esófago y ayuda a neutralizar el ácido en este órgano. Conviene elegir chicles con sabor frutal y evitar los de menta. Calma la ansiedad. Mascar chicle tiene un efecto calmante. Un estudio realizado en Australia demostró que reduce la ansiedad en más del 17% en situaciones estresantes, algo que podría deberse al mayor flujo de sangre al cerebro. Ayuda a dejar de fumar. Los chicles con nicotina han ayudado a muchas personas a dejar de fumar y los investigadores estudian otros usos medicinales del chicle. Alivio de náuseas. Los componentes de la menta disminuyen las contracciones del estómago, ayudándote a sentirte menos mareado. El chicle no es un alimento. No es más que goma y aditivos. Y engañar al organismo con mucho tiempo de masticación y nada en el estómago no es muy positivo. Puede generar gases, acidez, irritación intestinal e incluso diarreas. Azúcar. No conviene mascar chicles con azúcar, ya que engordan y provocan caries. Malo para la gastritis. Quienes sufren gastritis no deberían abusar de los chicles. Lo mismo quienes tienen problemas de exceso de gases intestinales. Ojo con el aspartamo. Es un edulcorante usado en algunos chicles sin azúcar. Contiene fenilalanina, una sustancia peligrosa para quienes padecen fenilcetonuria, enfermedad hereditaria que afecta el desarrollo del cerebro. Para los adultos sanos, la fenilalanina es inocua. Habría que mascar más de 290 chicles para exceder el límite seguro. Problemas de etiqueta. Los expertos en buenos modales aseguran que mascar chicle en público no es de buena educación. Tolerar bocas abiertas, una masticación incesante al hablar. Y lo peor, chicles que terminan en las veredas o pegados bajo las sillas. Amigo estilócrata, dinos que opinas de esta información. Déjanos tu comentario y comparte el video. Hasta la próxima. En una cacerola vamos a agregar una taza de caldo de pollo y harina de polenta. Revolvemos e incorporamos hasta formar una pasta espesa y reservamos. En un sartén agregamos 2 cucharadas de aceite con ajo. Salteamos y luego agregamos 50 gramos de portobelo y 50 gramos de champiñones. Agregamos también una cucharadita de piper oncini. Volvemos a la polenta aplanando y formando rectángulos de 5 x 3 aproximadamente. Para emplatar, agregamos los champiñones sobre los rectángulos de polenta acompañados de aderezo pomodoro. Mis queridos estilócratas, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Infoestilócrata arroba gmail punto com.